En esta nueva aventura nos trasladamos hasta Chontales. Me encuentro desde la cabecera departamental de Chontales, Fuygalpa, en donde se puede apreciar de muchos atractivos, la cultura y riquísima gastronomía. Cabalgaremos con productores lecheros y adiestradores de caballos. Yo no me puedo ir de Chontales sin antes montar un caballo y probar la riquísima leche de aquí. Que me hubiese gustado montar un toro, pero no me dejaron. Además descubriremos unas hermosas cascadas. Estoy impresionada por esta riqueza y esta belleza natural que Dios nos ha brindado. Me encantaría que ustedes también vengan a conocer. Y conquistaremos la cima de la cordillera de Amerrisque. Mientras yo estoy disfrutando riquísimo de la lluvia. Miren a Zaidita como está, como pollo. Bienvenidos a un nuevo capítulo en la aventura de hoy. Conoceremos el departamento en donde los ríos son de leche y las piedras de cuajada. Chontales, allá vamos. Acompáñanos a esta travesía. Yo soy Karen Torres y esto es Grava Tu Aventura. En esta ocasión, el equipo no va solo. Estaremos acompañados por Zaidabriseño, una joven estudiante de periodismo quien pondrá a prueba sus aptitudes aventureras con nosotros. A orillas de la carretera nos metimos para hacer unas tomas de unas girasoles muy bonitas. Entonces las camionetas las metimos en una grama y está bien mojado, bien liso. Estamos intentando salir de aquí. Aquí yo lo puedo subir, pero no sé allá cómo van los policías. ¡Uh! Se siente salvaje. ¡Uh! Dios santo, vamos súper inclinados. ¡No podemos salir! Aquí vamos a toda velocidad. ¡Wow! Superamos el reto. Y pasamos aquí por la policía. Nos libramos de una gran multa. Solo nos quedó viendo, sí, pero no dijo nada. Chicos, y les cuento que aquí nuestra productora y presentadora oficial se nos durmió. Resulta que pues nos estacionamos a un lugar. Hemos comido, apenas desayuno, ¿verdad? Y se comió una gorila. Seguro le cayó muy pesado. Y pues seguimos nuestra gira. Espero que más adelante pues se nos pueda despertar y seguir con esta aventura. La ciudad de Huigalpa nos da la bienvenida. Llegamos en el momento justo. Porque esta ciudad se prepara para su fiesta mayor. Las hípicas del mes de agosto. Me encuentro desde la cabecera departamental de Chontales, Huigalpa, en donde se puede apreciar de muchos atractivos, la cultura y riquísima gastronomía. Usted, acompáñeme. Fundada en 1887 y de población próxima a los 18 mil habitantes, Huigalpa es sinónimo de ganadería, cuya economía principal se basa en la producción de lácteos y carne bovina. Se dice que aquí los ríos son de leche y las piedras son de guajada. Ya nos encontramos con nuestra amiga, que ella además de recibirnos va a ser la guía en esta zona. Y pues veamos hacia dónde nos lleva. Nuestra guía aventurera en esta ocasión será Edelmira Acevedo, una emprendedora empresaria muy reconocida en la zona, cuya parte de sus logros se ven materializados en su espacioso Hotel Las Miradas. Cuya estética infraestructural alberga hermosas obras de arte, cultura e historia. Todo eso a la vista del hermoso horizonte de la cordillera Amerrisque. Y realmente que la vista está increíble, ahora sabemos por qué se llama Las Miradas, pero nos vamos a ubicar antes. Pero el equipo de producción como que no son amables, entonces si ellos fueran tan gentil, me bajaran las maletas. Producto de campo, ¿puedes ayudarme? Estoy grabando, Lili, espérate. Dice que está grabando. ¿Listo? ¿Listo? Impulsados por la curiosidad de conocer la Cascada El Corozo, dejamos la ciudad para continuar nuestra aventura por zonas más rurales. Aquí, la naturaleza y la amabilidad de la gente se complementan acogedoramente. Sí. Don McDonio, gracias, qué riquísimos estos mangos. ¿Son de aquí? Sí, de aquí son. ¿Equipo de producción? ¿Quieres mangos? Sí. Óigame, ¿y estos los llevas para comer o para vender? No, para comer. Ya tenemos para el almuerzo y para la cena. Dele, pues súbase ahí. Pásele ahí al camarógrafo, pásele a la guía. A pesar del clima de sabana tropical, mayormente semi-húmedo de esta zona, el invierno deja ver las riquezas naturales que aquí existen, como son las fuentes de agua. Llegamos a la comunidad llamada San Marcos, vamos hasta las cascadas, pero vamos a pedir permiso a la dueña de la propiedad. No, 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 no. Ponible al público desde hace tres años y con precios muy económicos, el centro turístico La Cascada El Corozo pertenece a la finca El Corozo, propiedad de una familia nativa del lugar. Nosotros hemos visitado muchas cascadas en varios departamentos. ¿Y ustedes, no sé, le dan alguna ayuda o pagan la entrada? Nosotros cobramos por la entrada. Ah, pues ya tiene rato, entonces. Sí. ¿Desde cuándo empezó a ofertarlo? Ya, tiene como más de tres años. Y la gente en verano quiere decir que ya lo tiene como un balneario. Ah, sí. Ya vienen ellos a bañar. Sí, ya, sí. ¿De quién es de Chontal? Sí. Ah. Hemos conocido Cascadas bellísimas, así que vamos a ver qué buenas tomas sacamos de ellas. ¡Buenos! ¡Buenos! Conocé Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar. Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas. Paquete de renta de casas con automóviles. Servicio domicilio con las mejores tarifas del mercado. Porque para nosotros, lo más importante es tu comodidad. ¡Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar! ¡Sin tantos requisitos! Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753. ¡Viví la experiencia! ¡Gracias! Soy Rush. Yo soy Rush. Descubrimos tu verdadera belleza. Motivados por la belleza del lugar, nos dirigimos a conocer la muy esperada Cascada El Corozo. Aquí la impresión te deja sin palabras. Tengo que admitir que estoy impresionada por esta riqueza y esta belleza natural que Dios nos ha brindado. Me encantaría que ustedes también vengan a conocer. Esto es una de las más bellezas y atractivos que he podido observar aquí en la comunidad San Marco de Juigalpa, Chontales. A 26 kilómetros de Juigalpa, carretera hacia La Libertad y 10 kilómetros después del empalme de Betulia, te encontrarás con este espectáculo visual de 25 metros de altura. Por fin llegamos a la Cascada después de haber pasado por ríos, por quebradas, por puentes que casi nos llevaron. Pero bueno, aquí ya estamos. ¿Qué te pareció la aventura, Zaira? Muy buena, por cierto, ¿verdad? Hemos recorrido un montón. Bueno, les recomiendo que primero se pongan unas buenas botas, por cierto, porque el lodo está increíble. Yo me vine preparada con mis botas, pero vos has tenido problemitas. Hasta lleno de lodo ando en mis pies, así que pues, véngase preparados si quieren iniciar esta aventura con nosotros. ¡Acompáñanos! Vamos a seguir más con esta aventura a esta Cascada de Amá. Llamada El Corozo. Se le olvidó, se le olvidó a nuestra acompañante aventurera. Y lo más bonito de venir aquí es observar la limpieza, es observar la protección que le dan al bosque, al medio ambiente. Y es uno de los lugares de los que uno siempre tiene que visitar, que te sirven para meditar, para inspirarte y compartir con tu familia. Asombrados por este hermoso recurso hídrico y enamorados de la gentileza de su propietaria, nos despedimos de la Cascada El Corozo, otra belleza de Nicaragua. Sobre las sabanas chontaleñas, hay una actividad cotidiana que no se puede pasar desapercibida. El motor de la economía del departamento, la ganadería. Yo no me puedo ir de Chontales sin antes montar un caballo y probar la riquísima leche de aquí. Sí, que me hubiese gustado montar un toro, pero no me dejaron. ¿Qué dicen? Hacemos una buena carrera aquí, con lo que es la carretera y si viene un vehículo. Para los chontaleños, esta es una actividad económica basada en el arreo de ganado y el transporte de leche. Actividad que vemos como un medio de recreación. Lo que pasa es que no lo traía de aquí, lo traía de aquí, entonces él se pone más rebelde. Pensé que ahí me iba a dejar aplasta en el vehículo, pero no me dan miedo los caballos. Igual, si me hubiera caído después la aventura, sigue. Voy por mi sombrero. ¡Ay, no te pares en mi sombrero, por favor! ¡Te paró! ¡Sí! No me digas eso. ¡Hala! ¡Me dio la pata en el sombrero! Yo venía por mi sombrero. Lo primero que dije es, lo santo, que este animal no se me pare en el sombrero. ¿Ya ven? Se acomodó muy bien. Pobrecito, ¿cómo quedó? ¡Ay, miren él! Venir al chontale y no subirse en un caballo, o no ordeñar una vaca, es como no haber venido. Me voy a subir a un macho. ¿De dónde sale el macho? De la yegua y el macho. Así es, perdón. ¿Y el burro? No, de la yegua y el burro sale el macho. ¿De la yegua? ¡Ah! Y la vida cotidiana de la gente de esta zona, pues cada mañana salen a ordeñar y trasladan la leche, así como me pueden observar a mí. Son unos 60 galones, me estaban comentando. A ver hasta dónde me toca llevar esta leche. Pero como que este macho es pasivo. ¡Miren, miren! ¡Ah! Por muy entretenido que parezca, este trabajo requiere de destreza, disciplina y una vida de tradición, por lo que nosotros en esta aventura intentamos adecuarnos. Y yo me encontré con un zoológico. ¿Quién nos atiende, por favor? No se puede venir a Juigalpa sin visitar el zoológico Tomás Bell, uno de los más grandes del país. Lo más cercano a una aventura con la naturaleza. Transitando por las calles de la ciudad, nos encontramos con otro encanto de Chontales. Me llamó muchísimo la atención y por eso me gustaría que me compartieran las características del caballo, qué tipo de raza es, si lo vamos a poner a bailar. Él es un caballo azteca, cuarto mío con mi español. Pues un caballo mediano, pero sí muy rápido para campo, para real ganado y eso. ¿No me lo puedo llevar? Si puede, pues lléveselo. ¿Qué dicen ustedes? ¿A grabar una aventura en Managua y en toda esa zona? Está bien. Entonces vamos a probar. Señores, me voy a subir en este caballo que está bien entrenadito y en pelo. El cantinero, al igual que muchos caballos de la zona, es entrenado exclusivamente para las fiestas hípicas de Juigalpa, cuya celebración se hace a principios de agosto. Este es el paso español que nos está haciendo. ¿Cuál es el nombre de él? El cantinero. El cantinero. Con el buen entrenamiento que ha adquirido, estamos seguros de que el cantinero causó sensación en las fiestas hípicas de Juigalpa. ¿Estamos listos? ¿Qué más puedo decirle? Contenta y en pelo, uh, se disfruta mucho mejor. Tenía un olor a vaca y a leche, ahora voy a llevarme el olor del cantinero. ¡Gracias! 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 Dejamos nuevamente la ciudad y emprendemos nuestra travesía hacia la cima de la cordillera Amerrisque, un macizo a 990 metros sobre el nivel del mar. Parte de la aventura por acá en Chontales es subir hasta la cordillera de Amerrisque porque es una de las más importantes de Centroamérica, entonces es algo que identifica muchísimo a Chontales, por lo tanto decidimos hacer esta aventura. Esto es ¡Grabataventura! Antes, visitaremos una bonita finca al pie del Coloso, propiedad de una ejemplar familia que practica la autosostenibilidad cultivando sus propios productos de consumo. ¿Y qué agradable este ambiente? ¿Qué se siente una tranquilidad? ¿Está usted al frente de un macizo? Sí, bueno, aquí venimos a pasar los días que podemos, ¿verdad? Porque trabajamos. ¿Cómo se siente el tener todos esos productos aquí mismo en la zona? Bueno, esa es la ventaja, ¿verdad? Que a la persona dueña de la finca que le gusta cultivar, esa es la ventaja de que a la hora, ¿verdad? Que nosotros queremos tener ahí el huevito, están las gallinas, están los pollitos. Bueno, a mí me parece que deberíamos de aquí aprender muchísimo, de hecho ya hemos aprendido, por cierto, ¿verdad? Pero yo quiero hacerle una pregunta a Doña Ana, que de hecho a nosotros nos encantan los retos, y a mí me gustaría saber qué reto le va a poner Doña Ana hoy a Karen, y me gustaría ver ese reto. Ah, bueno, entonces a elaborar cuajadas, ¿no le gustaría? Sabrosísimo, así que nosotros vamos a continuar con más, gracias Doña Ana, y pues espero que nos eche una manita ahí. Claro que sí. Dicen que la vida en el campo es vida en abundancia, siempre y cuando lo queramos. He aquí un ejemplo de ello. Estamos degustando de un riquísimo fresco de maracuyá, que es un producto de la zona muy común. ¿Y quién lo hizo el fresco? Aquí lo hacemos, lo hicimos todo. Sabrosísimo. Me estaban comentando por ahí que usted es muy bueno a la cuchara, a esas comidas, ¿verdad? Ahí le hacemos huevo y lo que no sabemos lo inventamos. Dicen que eso es lo mejor, innovar. Así es, innovar. Tener que ser creativo. Así es. Óigame, qué rico que ustedes tienen todos estos productos aquí mismo. Así es, que bueno, ha sido una de las políticas de nuestro gobierno que todos los productores tengan diversificadas sus propiedades, sus fincas. Y nosotros, pues, asumiendo ese rol, aquí tenemos de todo. Aquí donde nos encontramos, tenemos como unas mil especies de plantas, que son cítricos y de otras especies, que nos permiten a nosotros tener el sustento de cada día. Nos dirigimos a la cordillera Amerrisque, pero esto no puede ser posible sin nuestro guía. Esta es la reserva, es una reserva estatal. Este es el pulmón que tenemos para jugar. Entonces, a los alrededores, si se fijan, ya son lugares talados. Bueno, nosotros deseáramos de que lo protegieran más, porque entran personas a talar. Fallito, vamos a llegar hasta allá, hasta donde estamos observando a la mera cima. A la mera cima. Es que lo veo como lejos. Dos kilómetros y medio, más o menos. Vamos a caminar cuesta arriba. ¿Qué nos recomienda entonces? Mucha paciencia. Es lo que más tenemos, de hecho. Ganas sí tenemos y pues vamos a hacer este reto ahorita. Y este destino me imagino que hay que promoverlo más, porque la gente como que todavía no... Como que no lo conoce, muchos no lo conocen. Y es increíble, porque las personas que menos conocen son los mismos chontaleños, los mismos guayalpinos. Entonces, hagámosle. Qué afortunados nosotros que vamos a conocerlo, ¿no? 500 metros de sabana y 800 metros de escala nos esperan. El reciente invierno y el clima semi-húmedo serán factores importantes para nuestra resistencia. Voy con todas las fibras positivas. ¿Y vos? Ay, Tita. Totalmente. ¡Ay, Dios tonto! Ahora todo el lodo dentro de mi pie me va a oler rico. Y pasamos de un potrero y de una zona en donde había muchas piedras, estaba seco, a una zona ya más boscosa y muchísimo lodo. Pantano totalmente, pantanoso. Pero bueno, vamos a probar aquí a ver qué tal nos va. Iniciamos el ascenso. Nos adentramos por un bosque húmedo, donde la espesa naturaleza empieza a cobijarnos y la luz se vuelve más escasa. Estoy comiendo un caramelo porque se me dejó la presión. Casi me desmayé. Entonces, mi guía me recomendó un caramelo. Porque dice que es bueno. ¿Por qué? Para evitar mareo y cuando tengo dolor de cabeza o de estómago, caramelito algo dulce. ¿Y cuando tengo dolor en el alma? Tres de tequila. Por fin llegamos al sendero del indio. Se dice eso porque los ancestros cuentan de que aquí pasaban los indios, ¿no? Que era como una ruta de acceso, ¿verdad? Sí, sí. Hay huellas de que aquí hubieron indios, ¿verdad? En un momento determinado y pues ya pudimos darnos cuenta. Sí. Y vamos a comenzar a subir este sendero que se llama El Indio. Ya estamos solamente a metros, menos de 10 metros. Para subir a la cima de la Merrisque y cumplir el reto. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo están en sus ánimos? Súper cansada, por cierto. Nosotros ahorita estamos a solo metros de llegar a la serranía Merrisque, como tú lo has dicho. Y pues nosotros vamos a ver qué paisaje este se puede observar a través de esta. El clima es riquísimo. A pesar de que vamos cansada, sudada, pues este está súper fresco. Pero yo ya no me aguanto las ganas de estar ahí, así que vamos. Dale, acompáñame. Hemos conquistado otra travesía. La cima del Merrisque es la mejor pista que nos ha regalado la naturaleza hasta ahora. Estamos convencidos de que esta es la mejor manera de hacer patria. Viajamos. Mientras yo estoy disfrutando riquísimo de la lluvia. Miren a Sailita como está, como pollo. Recordando que los viajes no los medimos por distancias, sino por amigos hechos en el camino. Esos amigos y anécdotas por contar. Yo soy Deianeira Vega y esto fue Graba Tu Aventura. Conocé Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar. Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas. Paquete de renta de casas con automóviles. Servicio a domicilio con las mejores tarifas del mercado. Porque para nosotros lo más importante es tu comodidad. Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar. Sin tantos requisitos. Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887-8802-4753. Mi nombre es Diego Grijalva. Vengo desde Costa Rica. Vinimos a darnos una vuelta por este grandioso país vecino. Pasamos unos días espectaculares y fuimos donde quisimos. Y la verdad es que la hemos pasado muy bien. Con un excelente servicio y un excelente trato. Cortés Rentacar. Se lo recomiendo. Cortés Rentacar. Cortés Rentacar. Cortés Rentacar. Antes de sont Children's of deviante. Cortés Rentacar. Se lo aumentó mucho antes. X faces 106. Y al a menos. Te voy a hacer.